Hola Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Hola Hernán, ¿cómo estás? Un gran saludo para ti, bueno, para toda la gente allá en Argentina. Bueno, ¿cómo están allí Fabián? La verdad que estamos recorriendo todo Sudamérica y el mundo. De verdad, hemos hablado con gente de Australia, Nueva Zelanda, de Oman, de Grecia, de Alemania, de Italia, de España, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Bolivia, Honduras. Bueno, hoy volvemos para ir para Colombia para ver cómo la están pasando, cómo la vas llevando. ¿Vos exactamente dónde estás? Yo estoy en Bogotá, estoy radicado acá en la capital. Acá en Colombia se decretó cuarentena para todo el país. Hace una semana, hasta el 13 de abril. Y pues bueno, la gran mayoría de los que podemos, estamos tratando de seguir las indicaciones. Hay algunas excepciones que pueden salir a la calle. Y entre todo, pues la gente tratando de aportar cuidándose y cuidando a los demás estando en casa. Bueno, aquí estamos en algo parecido. Seguramente tendrás muchos conocidos y muchos amigos aquí en Argentina. Creo que somos menos obedientes. Ayer hablaba con Claudio Vivas, que es técnico del Bolívar en Bolivia. Y él decía, la verdad que me gustaría que los argentinos sean más obedientes. Porque aquí en Bolivia es casi a rajatabla. Y nos contaba después Pedro Trollio desde Honduras. Y acá me decía, acá hay toque de queda. Y solamente vas al supermercado el día que puedes salir. Acá, viste que acá en Argentina somos más de romper las reglas y eso es complicado. Pero allí se está cumpliendo bastante. Tengo familia también en Colombia. Tengo en Perú y en Colombia. Así que sé que se está cumpliendo bastante, ¿no? Sí, la gente está tratando de ayudar. Hay otros que lamentablemente por su situación no pueden. Los que viven del día a día. Es complejo pedirles que se queden en su casa, pero por lo menos hay una gran parte de la población que está tratando de cumplir con las normativas y con las indicaciones que el gobierno ha dispuesto para tratar de salir de este problema lo más rápido posible. Nosotros queremos hablar un poco de fútbol. Sí, dar un pantallazo de cada uno de los lugares donde tenemos conocidos y amigos como vos. Pero después hablar de fútbol y ver cómo viene esta situación. Y repasar, por ejemplo, cómo es una carrera tan fuerte como has tenido. Hablar un ratito de otra cosa para que no todo esté todo el tiempo dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Has visto a Boca últimamente, has salido campeón de esta última Superliga en un arrebato final a River. Pero además con gente conocida y muy conocida tuya, ¿no? Por tus épocas de futbolista como Riquelme, como el Chelo Delgado, como Bermúdez, como Cassini. Que hayan jugado o no, todos con vos han tenido algún vínculo seguramente. Sí, claro. Yo siempre estoy muy pendiente de todo lo que pasa con Boca. Me dio muchísima alegría. Hace rato no celebraba como lo hice con este título por la forma como se dio. Muy contento primero por los colombianos. Creo que la llegada de Miguel le sirvió muchísimo tanto a Fran como a Jorman y a Sebas para volver a figurar, para potenciarse y terminar siendo jugadores importantes y claves en este título. Me parece que la llegada de esos exjugadores del club, como Juan Román, el patrón, el Chelo y Raúl Cassini, le han servido mucho a la institución. Porque estaba necesitando nuevas ideas, nuevos aportes, gente que conociera al club desde adentro, que le doliera, que le pudiera impregnar a todo el mundo lo que se necesita para poder ser ganador. Y qué mejor que ellos que estuvieron en una de las mejores etapas de Boca en todos sus tiempos. Y bueno, muy contento por el triunfo del equipo, porque se coronó nuevamente campeón de la forma que lo hizo, ganándoselo a su máximo rival en Franca Lid. Y también por Miguel. A Miguel es una persona que lo quiero mucho, que siento que se merecía volver a tener un reconocimiento como este. Cuando te pones a hablar de fútbol, no simplemente de fútbol, desde el juego, Boca casi no cambió de nombre, se fue Alexis McAllister, vino Paul Fernández, después muy poquito. Pero con los mismos nombres, no sé si seguías, yo no quiero entrar en polémicas, son estilos. El de Alfaro, que además en Colombia tiene mucha presencia, y el de Miguel. Y cambió de blanco a negro, y como vos decías, por ejemplo, Campuzano se convirtió en el 5 del equipo, Villa se convirtió en el hombre que todos sabíamos que era Villa, pero que con Alfaro hacía otro trabajo. ¿A veces cambia simplemente porque sí? ¿Cómo es esa historia? Por más que no sepas, en si te ha pasado seguramente como jugador otra vez, ¿no? Bueno, generalmente cuando llega un nuevo técnico, todo el mundo empieza desde cero y renacen ilusiones para todos los jugadores, por ahí los que no vienen jugando constantemente, vuelven a ver en esa nueva posibilidad una alternativa para volverse a mostrar, para volver a jugar, y creo que eso fue lo que pasó. Miguel, desde la parte anímica, levantó mucho al equipo. No hablar de estilos acá es difícil, pero sí siento que la metodología y lo que quiere implementar Miguel dentro de la cancha liberó a los jugadores, me parece que estaban cohibidos desde la parte táctica y el trabajo que puede ver uno desde afuera, desde la televisión que hacía Alfaro con el equipo que le dio prioridad a la parte táctica defensiva, y que por ahí a veces a los jugadores eso nos termina cohibiendo de poder tener nuestra mejor expresión futbolística y Miguel llegó y los liberó, los liberó de esas ataduras que a veces la táctica le genera a los futbolistas y los dejó ser más sellos, los dejó ser protagonistas, se recuperaron anímicamente muchos, vimos a un Jorman que necesitaba eso, un técnico que le diera la confianza y no les entonó para nada, terminó convirtiéndose en jugador fundamental en el esquema de Miguel, un Sebastián Villa que tuvo que pensar más en esta época en cómo atacar, en cómo ayudarle a su equipo en la fase ofensiva y no tanto corriendo hacia atrás y se vio su mejor versión, y un Villa que cumplió en las dos fases, tanto defensiva como en la ofensiva, más liberado, más tranquilo, sin estar pensando tanto en lo que te explicaba de la táctica defensiva. Y Fabián, ¿por qué querés tanto a Russo, por ejemplo? ¿Qué recordás de él? Que seguramente es algo de lo futbolístico, pero mucho de lo humano, ¿no? Seguro, yo a Miguel lo respeto muchísimo porque cuando yo regresé de mi paso por Internacional de Porto Alegre, el equipo acababa de ser campeón de la Copa Libertadores en el 2007, y cuando me siento con Miguel a hablar en su oficina fue muy claro conmigo. Y él me dijo, Fabián, yo en este momento sé quién empieza jugando, vengo de tener un equipo que acaba de salir campeón de la Copa Libertadores, pero no sé quién termina jugando en Japón. Me dijo, no me gustaría que de pronto te quedaras acá esperando una oportunidad para jugar. Lo único que te puedo decir es que sé quién inicia jugando, pero no quién termina en diciembre allá en Japón, y que si aceptas esas condiciones te puedes quedar tranquilo, si no te va a disgustar que por ahí durante mucho tiempo no estés con el grupo. Y así lo acepté yo a mí, esas personas que le hablan claro a uno, que son concisos y que te hablan con la verdad. Mis respetos siempre. Y así fue, duré casi tres meses sin jugar, me terminé ganando la posición y efectivamente en Japón. Él sabía quién había empezado y terminé jugando yo. Me gané esa posibilidad, pero gracias a la claridad que me dio él como líder de ese grupo. Sabés que has jugado con grandes futbolistas, fuiste un gran futbolista, y recién Matías Gustomilla me decía, fíjate que el día que Boca sale campeón, sube la foto con Carlitos. Bueno, vos jugaste, estuviste con Carlitos, estuviste con Riquelme, con los dos. Y me parece que para todos, ¿no? Fue clave Riquelme en este, independientemente de Russo, que seguramente tuvo su parte, pero Riquelme nos había contado nosotros en este mismo programa que él iba a hablar con Tevez. Aquí dábamos todos a Tevez casi afuera de Boca. Y él dijo, no, yo voy a hablar con él. Y le voy a devolver algunas, él tiene que volver a jugar a la pelota. Esa frase me acuerdo que dijo. Y después Tevez básicamente dijo lo mismo que le había dicho Riquelme. Y como que volvió a jugar a la pelota. ¿Te sorprende que puedan tener ese diálogo, por ejemplo, conociendo a los dos, tan simple? No, para nada. Con lo que yo conocí de Román y lo que compartí también siempre fue una persona muy clara y lo que siempre buscó en el fútbol fue eso. Que disfrutarlo y que todos disfrutáramos del juego. Que jugáramos a la pelota, que nos divirtiéramos. Y creo que era, o es consecuente con lo que fue él dentro de la cancha y con el rol que le toca vivir ahora como directivo. Y me parece, yo ese día puse la foto de Carlitos porque me parecía que para Carlitos también era un renacer porque era en cierta medida una revancha para él por todo lo que había vivido. Se había hablado mucho, mucha gente casi que lo desahució del fútbol. Y lo que él necesitaba era eso. Confianza tanto del técnico, confianza de su grupo de trabajo y volver a ser feliz con lo que nos identificó a todos desde chicos y por lo que empezamos a jugar, que era divertirnos con la pelota. Y eso se vio reflejado en el terreno de juego. Se convirtió en ese líder que necesitaba el equipo dentro de la cancha y bueno, terminó dándole el título con ese gol en el último partido. Sabés que me comió una pregunta en el medio antes de ir a esta de Riquelme y de Tevez que puede ser un paralelo en la carrera de Campuzano, ¿no? Con la tuya de llegar y no poder al principio y después ponerse tan líder como se ha puesto él. La verdad que a nosotros, a mí por ejemplo, que no lo conocía tanto y que con Alfaro como que no enganchaba me ha sorprendido para bien en este arranque de semestre bueno, ahora para el fútbol como en todo el mundo pero se ha hecho muy líder de este Boca como vos te habías hecho muy líder de aquel Boca pese a no arrancar jugando, ¿no? Yo tuve la fortuna que trabajé en mi primera época y me dio la posibilidad de jugar en Boca Carlos Bianchi que conocía muy bien la idiosincrasia del futbolista colombiano conocía y sabía que nosotros necesitábamos un tiempo de adaptación en la Argentina para poder demostrar nuestra capacidad y poder encontrar el mejor rendimiento de nosotros de forma individual y siento que eso le faltó a Jorman en el principio me parece que quisieron que demostrara desde el primer partido que jugó la capacidad que tenía y para todos nosotros los que llegamos a Argentina necesitamos ese periodo de adaptación en ese tiempo de conocer una cultura a nivel futbolístico diferente a la de nosotros un fútbol con mucha más velocidad con mucho más roce del que hay acá en Colombia y siento que bueno, que Alfaro no le encontró o no supo darle ese proceso de adaptación a Jorman de la forma adecuada pero que Miguel ya lo encontró en un momento donde le supo sacar sus mejores donde conociendo la idiosincrasia del futbolista colombiano logró potenciarlo y bueno, creo que Jorman tiene todavía mucho camino para crecer es un jugador muy joven que tiene un gran potencial y que todavía no ha demostrado todo lo que le puede dar al equipo Y de tu paso por Independiente la verdad te digo lo que pasó, ¿no? Anoche Hernán Fredes hizo declaraciones sorpresivas aunque alguna vez Morel Rodríguez había dicho algo parecido pero acá hicieron ruido sobre algunos futbolistas que en ese 2013 no ponían todo lo que tenían que poner y que por eso Independiente terminó descendiendo ¿Vos fuiste parte de ese plantel? ¿Te pasó lo mismo? ¿O fue una percepción de Fredes, por ejemplo? Y creo que de Parra también porque estaban los dos en esto que es nuevo para muchos de nosotros no sé cómo está vos con la tecnología para mí el Instagram Live y todas esas cosas todavía estoy un poco perdido tengo 46, ¿viste? ya estoy más grande pero bueno, nos vamos a ir, Hernando y estaban hablando y de repente contaron eso ¿te pasó algo parecido? Pues es muy respetable lo que haya dicho Hernán la verdad no lo tengo claro porque no escuché ni leí los comentarios que hayan podido hacer en el Live que tuvieron lo que sí te puedo decir es que la presión que se vivió durante ese año en Independiente era muy alta te digo que mucha más presión que la que yo estaba acostumbrado a vivir por ser campeón ese equipo cuando yo tomo la decisión de ir fue porque cuando Julio me hace la invitación para ir lo primero que le digo es qué tipo de equipo iba a armar y para qué y me empezó a nombrar los jugadores que tenía ya casi listos para cerrar o los que ya había cerrado y la idea era armar un equipo para ser campeón y yo me fui con esa o me volví para Argentina con esa idea de poder ser campeón nosotros sabíamos que siendo campeones íbamos a sacar el a quitarle el problema que tenía Independiente arrastrando durante muchos años pero cuando llegué a Argentina me encontré con otra realidad un equipo que desde la parte administrativa tenía demasiados problemas políticamente también tenía demasiados inconvenientes y así se hizo muy difícil trabajar cuando salíamos a disputar los partidos la presión en la cancha creo que a muchos los superó era muy 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 alta la presión era muy grande la la hinchada estaba obviamente desesperada por la situación que se estaba viviendo y había muchos jugadores que en la primera pelota por ahí la 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 perdían hacían un mal pase de la tribuna venía un chiflido una mala palabra y le terminaba costando esa presión por ahí no algunos no no la pudieron manejar de la de la mejor forma pero yo creo que que fue más un resultado de de malas administraciones desde la parte política también mucho mucho conflicto que terminó desencadenando en en ese triste descenso que tuvimos que vivir con con el equipo sabes que me hizo mucho ruido porque vos has jugado en en equipos grandes en boca por salir campeón la presión es enorme nos contaba el otro día ruso cuando hicimos una nota apenas llegaba decía llegué a la puerta de del al portón de entrada y me dijeron Miguel me ha que ganar la libertadores lo mismo me habían dicho en 2007 cuando había llegado contaba como una broma esa situación de lo que es la presión pero a la vez pienso lo mismo digo vos dijiste no hubo más presión por el descenso ese año que la que sentí por salir campeón en Colombia se ve igual por ejemplo el tema del descenso con de la misma forma América de Cali por ejemplo lo sufrió en carne propia hace poco te puedo decir que la presión es muchísima más grande a mí siempre me encantó trabajar bajo presión y yo me disfruté cada momento y cada partido que tuve que disputar con independientes ¿sabes por qué? porque precisamente yo había vivido esa situación como hincha con América de Cali a mí me tocó como hincha del equipo yo viajé desde Grecia para acompañar al equipo en ese último partido donde descendió y ver a varios de mis compañeros los que hicimos grande del equipo los que habíamos salido campeones estábamos en la tribuna y vernos llorando y con esa impotencia de no poder hacer nada yo ese año en independiente yo lo había sufrido como hincha y durante ese año en todos los partidos me entregué como lo hubiera hecho cualquier hincha que quería estar dentro de su cancha para defender los colores de su equipo y tratar de ayudar para que el equipo no cayera en desgracia yéndose a la B recuerdo que en independiente habré jugado casi dos meses infiltrándome cada partido donde casi ni podía jugar yo o sea, ni entrenaba, solamente me infiltraba el tobillo para poder estar en cada partido y aportar en algo para intentar salvar a la institución de caer en la segunda división y lo hice así, como lo hubiera hecho cualquier hincha la verdad que el reconocimiento y la gente me queda esa satisfacción entre todo más desde la parte individual porque después de sufrir un descenso creo que nadie se salva y todos terminamos siendo responsables pero me queda la satisfacción personal que entregué absolutamente todo para que esa hinchada en algún momento tuviera esa ilusión de que podíamos salvarnos y ahí sentís que quizás puede ser lo que dijo Hernán esto de algunos con la presión no la podían dominar simplemente era de ese sentido y no de esconderse solamente es por lo presionado que estaban todos ustedes en ese momento puede ser que lo haya dicho más desde ese lugar vuelvo y te digo, no sé qué fue concretamente lo que dijo Hernán te puedo decir más desde mi percepción la presión había muchos que los rebasaba que les llegaba a costar porque era demasiado alto, demasiado grande algo que yo nunca había vivido mira que yo estuve en equipos grandes que a nosotros solo nos servía ser campeón ganar, no servía absolutamente nada más pero la presión de estar ahí con el descenso atrás, a tu espalda te digo que es mucho más grande Fabián, y cómo es uno, porque en ese momento por lo deportivo y por lo que te está pasando es tu vida, es todo lo que te puede llevar por delante y hoy estamos todos quedándonos en casa luchando por nuestras vidas y aquello tiene que ser algo muy menor y sin embargo en ese momento se te iba la vida también en ese sentido Sí, la verdad que uno salir a la calle y sentir a ese sufrimiento de la gente que te hablaban que por favor, que lo entregáramos todo era, o sea, te generaba más presión pero vuelvo y te digo para mí era una motivación extra para entregarme dentro de la cancha para pelear cada pelota a muerte para dejar hasta la última gota de sudor porque yo lo había vivido como hincha yo sabía lo que significaba eso para uno como hincha y no quería que esa gran hinchada de independiente fuera a pasar por lo que a mí me había tocado pasar y lo hicimos bueno, yo la verdad no tengo queja de ninguno de mis compañeros creo que todos en lo que cada uno podía se entregó al máximo para poder revertir la situación pero era una lucha muy complicada porque se traía un peso, un lastre de años anteriores muy grandes y aparte vuelvo y te digo administrativamente el equipo estaba muy mal había incumplimientos en absolutamente todo y cuando las cosas administrativamente no funcionan es muy difícil que deportivamente funcione bien, Fabián para ir cerrando ¿cómo la vas llevando allí? ¿estás con la familia? ¿estás solo? estoy con mi familia pues con mis dos hijas mi esposa y la señora que nos acompaña durante hace muchos años que es la nana de mis hijas estamos acá en casa tratando de mantener una rutina mis hijas durante el día haciendo su colegio virtual yo tratando de moverme en mis actividades desde los medios tecnológicos haciendo ejercicio todos tratamos de mantener la cabeza ocupada el ejercicio creo que nos funciona nos funciona mucho tanto mi esposa como yo y mis hijas hacemos hacemos ejercicio todos los todos los días para para mantenernos bien no solo desde desde la parte física sino la parte mental para aguantar todo lo que está sucediendo bien Fabián te mandamos un abrazo queríamos charlar con vos de todo un poco de tu carrera de Boca Independiente de lo que pasa en Colombia también el otro día hablábamos con Mati Pizano allí en Cali que bueno nos decía que por ahora no saben en qué momento va a volver el fútbol pero que están todos atentos porque obviamente el foco es otro el foco sigue siendo el que todos podamos vivir nuestra vida normal pero siempre lo hacemos pensando viste como que la vida uno la va rigiendo por los mundiales la vamos viendo en aquel mundial estaba acá en este mundial estaba acá bueno que la pelota vuelva a rodar es parte de nuestro día a día y por eso también hacemos foco en eso te mandamos un abrazo grande un fuerte abrazo para todos allá en la Argentina y que estén muy bien gracias Fabio gracias Fabio Música ¡Gracias!